Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un cuadro. Ya es tiempo de hacer cuadros y el cuadro que vamos a hacer hoy va a ser de magnolias. Así que haremos un cuadro de magnolias. Estoy pasando para acá mis pinturas. Miren, la pintura que estoy, más de la que voy a usar, es esta. Es pintar. Es pintura acrílica. Para el cuadro es mejor que sea acrílica y no pintura para tela. Porque la pintura para tela trae alguna sustancia, no sé, sustancia, que hace que sea como chiclosita, como pegajosa, y que cuando se adhiera a la tela, entra bien en la tela y ya no es pegajosa. Pero en un cuadro, como el cuadro está sellado, no va a entrar. Entonces, por encima puede quedar un poquito como chiclosa, como pegajosa. Sí pudieras pintarlo, pero te va a costar un poquito de trabajo. Entonces, yo te recomiendo que uses acrílica, pintura acrílica. Bien, vamos a empezar desde cero. Vamos a pasar nuestro diseño al bastidor. Este bastidor, yo ya lo tengo preparado. Es un bastidor de madera con tela. Esta, a ver, es esta marca, Indart. Este es el bastidor que voy a usar. Y es de 50 por 60 centímetros. ¿Está grandecito? Este es grandecito. Entonces, el diseño que voy a hacer es este de aquí. Quiero hacer unas flores grandes. Por eso únicamente metí dos, para que no se hagan pequeñas al ser varias. Quiero solamente dos para que esté grandecito. Lo que voy a hacer es pasarlo al bastidor, ya sea con un papel calca, que me decían en otros países que lo llaman papel carboncillo o papel carbón. Aquí en México también se conoce como papel carbón o calca. Este lo pueden poner sobre el bastidor y se va trazando para que pase. Si no tienen el papel calca o carbón, lo podemos trabajar igual que en pintura en tela. Lo dibujamos por la parte de atrás con un gis o con un lápiz pastel. Ya nada más lo vamos a voltear para que caiga en el bastidor. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Lo voy a pasar. Porque la idea es trabajarlo desde cero. A ti que todavía no te has animado a hacer un cuadro, espero que este video te sea muy útil. Yo no soy una experta, pero he hecho algunos cuadros y lo que yo he aprendido, pues te lo voy a decir. Donde yo quiero que vaya, lo voy a bajar un poquito. A pintura o una cajita o algo flotando en donde marqué con el gis. Pero aquí es importante que ya no muevas tu diseño para que no te queden líneas dobles. Es más, si quieres ponerle cinta en los lados, también, para que no se mueva. Una cinta adherible. Aquí yo lo marqué con gis en color verde. Y antes de levantar el papel hay que checar si ya pasaron todas las líneas. Entonces levantamos un poquito. Voy a pasarle otra vez para que caiga un poquito más. Como es la misma línea que ya dibujaste en la parte de atrás, también puede ir cayendo el grafito. Voy a pasarle otra vez para que caiga un poco más. Aquí voy a batallar. Porque lo marqué muy poquito. Ya que es el oficio. y no hay nada si está pero está bien tenue alcánzame un lápiz por favor si a ti te pasa que casi no se ve como me sucedió a mi lo que puedes hacer es remarcarlo con un gis más fuerte o marcarlo un poquito más más duro en el diseño en la parte de atrás y ya no lo muevas porque el grafito se va cayendo y este lo marqué desde hace rato entonces eso pudo ser lo que me haya pasado pero entonces aquí me voy a ir guiando con el dibujo para ir haciendo mi diseño porque si lo vuelvo a marcar me voy a tardar mucho hola hola pinta amigas buenos días hola pinta amigos el primer comentario del día es de Sandra Sofía y te dice hola hola Sandra buenos días y María del Pilar Silva dice hola buenos días para todos y todas lista para la clase de hoy hola pilar muchas gracias muy buenos días ¿qué va a pintar hoy maestra? hoy vamos a hacer un cuadro pero es un cuadro bastante grande si este grandecito es de 50 por 60 miren les voy a pasar el dato del bastidor es este miren es de la marca Indart es un bastidor básico y ahí están las características te puede servir para óleo acrílica acuarela y otras cosas es de tela 100% algodón y ya otros detalles técnicos en lo que Lidia termine de pasar el video el video perdón es que estaba dedicando el diseño si para todas las pintamigas que estaban esperando el diseño del bebé con su gorrito y su chopón ya se subió el video para que lo vean después de que vean este video de Lidia ya está en el canal como terminar de hacer el bebé mandale saludo a tus pintamigas de Facebook acá mira hola pintamigas de Facebook estoy aquí dibujando el cuadro que vamos a pintar hoy es este de acá son unas magnolias para las personas que van llegando va a dibujar unas magnolias y está transfiriendo el diseño al cuadro o al bastidor aquí yo si lo alcanzo a ver si se ven las líneas de G están muy claritas pero si las alcanzo a ver yo nada más me estoy guiando un poquito con el dibujo para terminar de trazar entonces después de que tú pasaste ya el diseño con el gis o con un lápiz pastel lo que tienes que hacer es remarcar con un lápiz un lápiz normal un lápiz de escuela dice Solimar Vargas mi primer like muchas gracias gracias Solimar pero que crees que nada más puedes dar uno porque si no lo quitas en YouTube no pero dice que es la primera que da like ah no o es el primer video que le da like ah pues puede ser bueno no da más una vez para que no lo quites dice Erika M hola buenos días familia ya estoy lista para la clase muchas gracias buen día saludos desde Cuautitlán igualmente saludos para ti dice Leticia buenos días pinta familia y pinta amigos estoy viéndolos desde Uruguay me perdí como es la tela del bastidor este bastidor ya viene preparado el bastidor lo compré así ya listo es una tela gruesa y es madera este bastidor si ustedes lo quieren preparar lo pueden hacer con manta manta cruda pero esa manta que es gruesa ya encima le das dos manos de pintura acrílica y ya está listo tu bastidor pero si no así ya los venden ya listos para pintar mandales mandales saludos a todos los pintamigos y pintamigas que te están saludos saludando 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 hola a todos los que me están mandando saludos y los buenos días un abrazo para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos pregunta mariana nangieli que si vamos a vender el bastidor no sé víctor lo puedes vender pues lo voy a checar porque no sé cómo es lo del envío por tanto volumen no pesa nada pero si está muy grande la caja voy a preguntar y ya les aviso lo que si ya vamos a vender son estas pinturas las de pintar ¿las puedes mostrar? si son estas que voy a usar hoy las pintura acrílica es acrílica esta pintura te sirve para muchas manualidades te sirve para madera para foamy miren pinta amigas para las que no para las que no lo conocían este también lo hicimos aquí en el canal y fue con con la pintura de acrílica pintar con este hicimos este cuadro aquí si usé pintura para tela pero solo en estos cachitos que fueron muy chiquitos ya con el tiempo si ya seca pero es mejor si es pura acrílica este video lo pueden encontrar en el canal de youtube este pintamigas de facebook son como 5 videos para terminar ese cuadro si dice paty vaskis la versatilidad de lidia la disfruto profundamente tela bastidor gran dibujante y mucha creatividad gracias por tanto muchas gracias a ustedes gracias también les voy a decir lo de tus flores allá arriba de lidia están las flores esas ya las ya las grabó van a salir en el canal de un dos tres manualidades ya casi yo creo que mañana entre hoy y mañana yo creo que ya está entre hoy y mañana terminamos de editar ese video para que también lo puedan ver y aprender a hacer flores de papel están bien fácil para las escuelas que luego piden en primavera están excelentes bueno aquí ya terminé de pasar el diseño con el lápiz lo tracé con el lápiz lo que queda del gis o del grafito hay que sacudirlo no lo dejes porque si no a la hora que pongas la pintura como el grafito es muy suave se va a ir combinando y si quieres pintar la flor blanca y tienes grafito verde va a quedar una flor pistache dice eliana la verdad gracias por sus videos he aprendido y mejorado que bueno que bueno que te han servido estos videos oye y si y si no quieren hacer un cuadro este lo pueden pintar en tela verdad si si lo podrían pintar en tela pueden ponerlo en un camino de mesa en el centro y se vería muy padre no así grandote si o en un mantel el diseño este pongan ahí sus sugerencias puedes mostrar el diseño en papel para que vean más o menos el tamaño sale en seis hojas si no me equivoco salen seis hojas ese es el diseño que les vamos a mandar a las pintamigas que ya tienen su promoción 2020 si este diseño de este cuadro también entra en la promoción 2020 y si no pues lo puedes adquirir por 20 pesos así es la pregunta es vamos a mandar dos tamaños no nada más este ok porque bueno en todos los diseños ellas pueden moverle al tamaño lo pueden agrandarlo lo pueden achicar yo les mando el tamaño que es el que estoy usando muy bien pregunta Alejandra Clara que cómo nos puede encontrar en Facebook estamos como pintando con Lidia Pérez así es así estamos en Facebook este cuadro de magnolias como son flores blancas el fondo lo quiero poner más oscuro y aquí está bien que tú veas de qué color te combina más en tu casa porque a lo mejor lo puedes poner en color azul azul marino en tono gris oscuro en un color verde oscuro o un tono como ladrillo o hasta vino aquí tú fíjate qué color le queda más en tu casa para que ese sea el color que pongas en el fondo yo lo quiero hacer azul voy a poner un poquito de negro para hacer cuadros si procuro usar más las pinturas los colores primarios lo que es amarillo rojo azul ocupo también blanco y negro y trato de ir combinando porque como son pinturas grandecitas que no voy a estar usando diario porque no diario voy a hacer un cuadro pues entonces voy combinando y esto también les va a servir para cuando hagan este pintura para tela pintura para tela y que les falte un color lo pueden ir sacando combinando ahí si no les conviene mucho solo los básicos porque como como ahí si pintamos más y es son unos espacios que es la misma flor con el mismo color pues como que te conviene más el frasquito del tono que vamos a usar pero aquí si vamos a combinar Maya Chévez dice que le encanta tu trabajo y que te manda bendiciones desde Honduras gracias quien es Mari Maya muchas gracias Maya hoy se habló mucho hoy hable y hable que bueno me quitas mi chame oye otra pregunta si quieren hacer este diseño las pintamigas pero en tela les vas a mandar la lista de colores pero para atrilex los colores para pintura en tela o sea como que una equivalencia si bueno si porque si no ni modo que pinten oye con esto se podrá pintar en tela no no porque no es pintura para tela no fija no ahí si corremos el riesgo de que se pueda caer acuérdense que debe de ser si van a pintar tela debe ser pintura para tela para que se puedan lavar los trabajos aquí voy a combinar un poquito del color azul marino y negro ahorita ya depende del tono que me vaya saliendo les voy a decir a cual se parece si este sería como un azul petróleo ok entonces nos vamos guiando con este video para también para pintar en tela pintamigas pero pues las invitamos a que pinten cuadros porque pues a mi me gustan más los cuadros fíjense que muchas veces es el mismo trabajo hacer un camino de mesa un juego de baño que un cuadro pero un cuadro es como más reconocido fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante se van a tardar lo mismo se van a gastar lo mismo porque este bastidor no crean que es carísimo sale más caro un juego de baño los bastidores son más económicos y la gente valora más un cuadro que un juego de baño porque pues no lo sabemos pero no y además en tu casa cuelgas el cuadro y las personas que lleguen no vas a colgar el juego el juego de baño si pues luce más si luce más y es bien bonito tener un cuadro y tener un cuadro hecho por ti pues mejor y también otro otro pinta consejo no está ahí pinta consejo este pues se venden más caros pinta amigas su inversión es menor o igual ganan más porque yo sé que muchas de ustedes pero muchas utilizan la pintura en tela para para tener un ingreso extra en la casa si eso también me da mucho gusto que me dicen es que ya los diseños que me mandas ya los uso como catálogo entonces les digo te puedo hacer este este y ya les piden entonces antes de hacerlos ya tienen el pedido y eso está muy padre miren aquí estoy trabajando con un pincel suave porque es lo que les decía al principio no necesito que la pintura penetre en la tela aquí queda por encima entonces puedo usar un pincel suave oye me impresiona porque ese color tan oscuro ah porque quiero que sea muy oscuro el fondo y también sabes que me gusta mucho como cubre la pintura en tu bastidor si fíjate que aquí está cubriendo bastante bien yo creo que de todas maneras le voy a dar dos manos porque a mí me gusta trabajar con dos manos entonces aquí prácticamente lo que estoy haciendo es un manchado les voy a decir porque hay muchas personas que desde el principio van haciendo acabado y les va quedando muy bonito lo que son los cuadros pero yo no me he acostumbrado así yo prefiero dos manos entonces ahorita lo que estamos haciendo es un manchado y ya la segunda mano que le dé ya va a ser acabado yo doy dos manos porque siento que a veces el mismo pincel llega a levantar la pintura y entonces se ve parte del fondo blanco y ya con la segunda mano si llegara a levantar un poquito de la pintura ya no se ve porque ya tengo mi fondo de la primera mano además las pinceladas también se disimulan más aquí si se ven para allá y para acá las pinceladas pero ya en la segunda mano las cubren mejor no fíjate que este se ve más como el azul marino de acrilex bueno aquí pueden poner cualquiera de los dos azul petróleo o azul marino en pintar lo que yo hice fue combinar este azul que es este es azul marino y lo combiné con un poquito de negro para que me diera esta parte un poquito más oscura pregunta Esna que cuánto puede valer este cuadro pero en dólares Esna pero ya pintado te refieres a ya pintado para poder darte un aproximado y qué pincel estás usando este es un pincel suave ya no se alcanza a ver ah si es 10 este es del número 10 es suave y es un pincel plano ahí está es plano pero la cerda es muy suavecita voy jalando un poco la pintura para después combinar en la parte de afuera con un color un poco más claro te pregunto a Tere López que si la pintura gama color sirve para pintar cuadros no bueno si puedes pintarlo sí pero es una pintura que también está como para para tela es que si es para manualidades híjole es que si puedes usarla si puedes pintar con gama color yo te diría que lo que practiques en una en un cuadro pequeño no hagas uno tan grande con esa pintura y ya tú te das cuenta si puedes si te acomodas bien con esa pintura o no de que puedes puedes porque al final también hay que darle un acabado de barniz para que proteja toda la pintura y nos dure mucho tiempo el cuadro entonces sería lo mismo deja secar le das una mano de barniz en spray y si te va a durar lo que pasa es que no sé en gama color si también es un poquito chiclosa o no esa es la parte que tengo la duda no creo porque gama color es más tirándole acrílica que en tela sí verdad aunque se puede usar en tela esa sí se puede usar en tela dice mary vázquez saludo a todas las pintamigas y a la maestra lidia y a toda su gente soy de veracruz hola mary muchas gracias un abrazo para ti oh mira leticia te pregunta es que hay muchas preguntas por eso como que me estoy tardando en leerlas como pasan muy rápido entonces tenganme paciencia por favor dice leticia hoy estoy muy preguntona muy bien leti tu pregunta dice por qué corre tan bien la pintura parece que le hubieras puesto un retardante de secado no el bastidor está seco no tiene nada lo que pasa es que el bastidor es como profesional es especial para pintura acrílica mira y para óleo y para acuarela entonces ya vienen este como se dice muy bien preparados esa es la palabra si ya está listo para pintar es de 50 por 60 entonces este por eso corre tan bonito la pintura este perdón pinta amigas de facebook se me cortó la transmisión si seguimos teniendo problemas con la transmisión de facebook estamos en vivo también váyanse para youtube aquí en la orilla voy a poner un tono más clarito que este yo pensaba combinarlo con el azul cielo que tengo aquí pero creo que mejor le voy a poner blanco a la combinación que ya tengo de azul marino y negro Teresa Juárez dice que si recomienda las gamma color porque tienen buena cobertura y no son chiclosas perfecto que bueno que nos aclaraste ese punto entonces si se puede usar gamma color muchas gracias gracias por apoyarnos maría mozombite dice que pinta es muy bonito y dice que tu trabajo que le gusta mucho tu trabajo te está viendo desde perú muchas gracias hasta perú te mando un abrazo gracias hermosa mira selena álvarez nos quiere compartir un pinta consejo a ver dice que ella limpia sus pinceles con gel antibacterial si fíjate que ese consejo ya lo habíamos escuchado antes y yo creo que es muy buena opción porque si ya he oído varias pintamigas que los limpian así entonces chequenlo a lo mejor si sea muy bueno y también lo proteges contra el coronavirus también sí creo que este está bien ya llevas 86 manitos arriba gracias yo sé que todavía no se ve qué pintas no se le ve forma aquí ya puedo agarrar una brocha más grande este igual la cerda es suavecita de hecho esta es de una tienda aquí dice comex es de una tienda de pinturas y es una cerda como de plástico es suavecita ay este color no sé cuál sea en acrílex creo que no existe yo lo veo como azul mar no aquamarina a ver checales si hay uno uno parecido estoy combinando nada más blanco con el color que ya teníamos que era azul marino con negro y ese es el que voy a ir poniendo en la orilla de este mismo color si tu bastidor es grueso de este mismo color vamos a pintar esta parte de aquí al lado si no es grueso y le vas a poner un bastidor un marco no es necesario pintar la orilla pero igual no no está de más píntalo del mismo color mira ya me traje los colores que se parecen así a ese azul a ver tú dices cuáles ay perdón ya ando tirando a la cámara no se parece ninguno ninguno pero lo pueden trabajar igual que que con pintar pueden combinar azul marino y negro para sacar lo que está en medio y le agregan blanco y sacan este tono el color de aquí de la orilla y así ya no hay pierde y si no pues les queda otro azul y a lo mejor se ve más padre entonces sabes que para no confundirlas con los colores cuando les mandemos el diseño les voy a dar los colores de pintar pero ya con el video van viendo cuáles no para no confundirlas o ustedes díganme les doy solo los colores de pintar en el molde mira lo que dice el diana trujillo en lo que comentan las pintamigas a ver dice que al conocer tus videos le encantaron cómo trabajas con los pinceles lengua de gato y pregunta que si los mandamos hasta colombia si verán si los mandamos hasta colombia el diana los puedes checar en la página de facebook y también los puedes checar en la página web que es pintando con lidia punto com ahí tenemos los precios y ahí te tienes las formas de pago dice yes quien dice yes eliana porque si mandamos los pinceles hasta colombia tardan de 30 a 40 días el día eliana si es que hay muchas pintamigas que nos han dicho que les cuesta mucho trabajo conseguir estos pinceles pero si los podemos enviar a cualquier país así que no hay pretexto para no comenzar a pintar me sigue intrigando tu fondo mi amor está súper oscuro si quiero que ya lo quiero ver terminado pregunta verónica coto que si las pinturas también que si las mandamos otros países si verónica pero ahí el envío está muchísimo más caro tan solo el envío de pinturas está en 35 dólares para que vayan más o menos haciendo un presupuesto hasta ahí voy a dejar de poner este esta primera mano aquí debo dejar que seque y después voy a dar una segunda mano pero igual que el fondo le voy a dar dos manos a todo lo que es el diseño entonces vamos a hacer un color verde en lo que es esta combinación dice verónica coto 35 dólares por cualquier cantidad el envío nos limita a 5 kilos verónica son y pues de pintura de 5 kilos son más de 100 colores entonces si tienes que comprar muchos colores para que te convenga hacer ese envío ya no me va a alcanzar mi platito tengo yo este color que se llama amarillo verdoso es un amarillo un verde clarito dice josefina meneses mi maestra lidia tan chingona mis respetos para usted gracias por compartir ay hermosa muchísimas gracias josefina meneses se llama gracias josefina te mando un abrazo con ese apoyo no hombre hasta voy a hacer más cosas aquí como tengo un poquito del color azul del fondo se va combinando y se va haciendo un tono verde más oscuro porque este es como verde manzana si es un verde muy clarito mira agarro parte del fondo de hecho cuando pintas en acrílico tienes que esperar a que sequen no si aquí esta técnica es muy diferente a la de pintura en tela pintamigas si porque pintura en tela es húmedo sobre húmedo aquí no aquí hay que esperar a que sequen para hacer el otro lado de la hoja le voy a aumentar un poquito del azul marino para que ese lado sea más oscuro acuérdense que esta solamente es la primera mano pregunta silvia muñoz que cuánto vale la docena de servilletas está en 250 silvia más el envío y pregunta Isabel Ayala don Víctor que pasó con el video que nos dijo era broma Isabel no se animó no pero además lo platicamos Víctor y yo y decidimos que no porque la idea de el 9 no se mueve es precisamente para que las mujeres estuviéramos ausentes y el que él hubiera hecho el video no era que estuviera ausente era como si me me supliera y dijimos no mejor no dice Josefina Meneses que todo lo que le enseñas ella lo está aplicando también en uñas acrílicas y quedan hermosas hoy deberías de mandarnos unas fotos Josefina pero allí es más chiquitito que vista también cabe aclarar que cuando pintan con acrílico conforme va secando la pintura se van saliendo como se le llama esas rayas las pinceladas ajá sí que es parte de la primer mano se van viendo las pinceladas y ya en la segunda se disimula mucho esa pincelada ya no se notan tanto bueno a veces sí y se pueden dar cuenta en el cuadro de la virgencita porque porque en ese cuadro como que se vio más el proceso más rápido porque fue editado entonces pasaste de hacer lo que es manchado manchado el manchado ya después fuiste definiendo ajá dice eliana son las vetas de la pincelada sí dice rosa elena hola buen día qué bonito está todo saludos desde guadalajara hola muchas gracias y de qué color van a ser las flores blancas caramba ahí yo creo que las pintamigas están así como yo como que bien sacadas de onda como que queremos ya verlo terminado qué está haciendo ajá pues yo espero que quede bonito chonguitos chonguitos dice marisol buenos días disculpe la tele la tela viene con el bastidor sí así viene ya el bastidor trae la tela la preparada les voy a enseñar uno ahorita me regalas un poquito de agua por no muestras no tú muestralo sigo pintando esta hojita pues así viene mire este trae todavía el plástico que está nuevo ya viene listo para usarse Lidia no le aplicó nada no nada más lo abrí y empecé a pintar entonces este es la marca por si gustan buscarlos de la marca Indart bastidor básico ¿cuánto cuesta? cuesta todavía no tenemos el costo pero creo que es este igual o más barato que un juego de baño si próximamente los vamos a vender Sonia estamos esperando a ver cómo resolvemos lo del envío porque creo que este es el tamaño más grande que podemos mandar dice Sandra que no te preocupes cómo te va va a quedar que todo lo que haces te sale hermoso gracias Sandra gracias por las porras regalame tantita agua porras para tomar o para para los pinceles porque aquí como le voy a poner fondo perdón manchado a la primer flor necesito enjuagar el pincel porque si no me va a quedar verde la flor muchas gracias también si quieren que meta más cuadros para esta promoción avísenme porque tengo varios dibujos que la verdad me gustan mucho para cuadros entonces si quieren más cuadros me avisan aquí está el agua si gracias dice Andy Bob sería mucho pedir si nos envías colores para ambas para la pintura en tela y para el cuadro ok si entonces mandamos los dos colores habría una pequeña variación en tonos si no va a quedar idéntico pero serían los colores que más más quedaría mira como se pintó el agua nada más con una con esto podríamos pintar como una acuarela mira yo aquí echando a perder ya saben no hagan esto nada más quería ver cómo se ve dice dice danel montoya hola buenos días familia aquí enfermita pero disfrutando de la clase hay que te recuperes muy pronto danel danel un abrazo cuídate mucho échale ganitas danel ya te consentiste un poquito ya también gretel pregunta que cuánto cuesta el cuadro el bastidor pues el bastidor pues sí poco a poco les vamos informando porque si ustedes adquieren un bastidor también hay que pensar en las pinturas que son las pintar y en los pinceles que son suaves como el que está usando Lidia ok mira aquí le iba a dar la otra mano pero pues no es necesario en esta creo que no es necesario porque aquí ya tengo el fondo blanco entonces esa ya sería como si fuera una mano de pintura entonces aquí esta parte ya seco entonces las flores las voy a dejar así tal cual estas después las vamos a ir dando acabando el acabado en las hojas voy a poner dos tonos de verde para después trabajarlas y en el fondo estoy usando también dos colores el más oscuro que es la combinación de azul marino con negro lo puse junto a todo el diseño y en la orilla estoy poniendo el mismo color pero le aumente un poquito de blanco entonces aquí para ir dando acabado a esta parte voy a volver a usar los mismos colores recuerden pinta amigas que este diseño lo va a terminar Lidia esta semana entonces para que estén pendientes de los siguientes videos porque ya llevas 40 minutos de video ya llevas 40 mañana vamos a tener en vivo mañana otra vez mañana es miércoles entonces vamos a hacer una cosa yo termino de manchar todo mi cuadro y mañana vamos dando el acabado creo que va a quedar bien rápido no lo puedes acabar hoy pinta amigas no lo puedo acabar hoy bueno si puedo pero todo el día ustedes digan no lo puedo acabar hoy no 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 además tienen que ir a hacer la comida tienen que ir por los niños me van a dejar aquí solita no voy a acabar de pintar para que no se ve ese manchón que me ibas a decir no pues te iba a leer un comentario y se te perdió no dice giomar cerón buenos días para todos si más cuadros me gustan los paisajes dios los bendiga si paisajes yo estoy de acuerdo contigo yo también estoy de acuerdo contigo y maria elisa martínez te pregunta que qué pinceles estás utilizando para pintar el cuadro ella te ve desde toluca es pincel plano y es de cerda suave y pregunta a dar a ríos que cómo se pide la tela para pintar el cuadro si tú haces el bastidor puedes usar la tela puede ser manta manta cruda pero la que es muy gruesa y ese es el que la tela que puedes montar en un bastidor pero si no tú pides tu bastidor así ya preparado y así viene con la tela ya lista este en los bastidores también a veces la tela se llama cambas sí dice socorro no la presiones señor de verdad este lo vamos a acabar mañana hasta aquí vamos a dejar hoy el video para hacerlo con calma ir haciendo todo el manchado y ya mañana no se pierda el video porque vamos a ir haciendo acabado para este cuadro dice Gladys buenos días para todos qué pinturas usas para pintar el cuadro estoy usando pintura acrílica yo estoy usando esta que es pintar hay muchas muchas marcas de pintura acrílica esta sale buena si cubre bien y es económica y esta esta la tenemos verdad esta si la puedes si de esta ya podemos hacer cotizaciones si quieren de esta pintura pídanle cotización a Víctor miren les voy a dar más o menos una comparación la acrílex que es la que todas conocen que es para pintar en tela trae 37 milímetros no mililitros perdón trae 37 mililitros y vale 28 pesos y la pintar trae 100 mililitros y también vale 28 pesos valen lo mismo por eso les digo que si ustedes pintan cuadros van a ganar más dinero y más o menos es lo mismo y van a van a gastar lo mismo dice buenos días maestra Lidia saludos desde Chiapas dios te bendiga por tantos trabajos tan bonitos que nos comparte no y a ustedes también muchas gracias dice que ya hizo su pedido y que ya mandó el comprobante de pago claro que si Sonia muchísimas gracias hoy por la noche contesto los correos Gretel Lo que pasa es que con la pintura para tela, la substancia que trae o cómo viene preparada, hace que esté un poquito chiclosa la tela cuando no entra a la tela. La pintura queda un poquito chiclosa. Ya le están, es que hay un chico que se llama Faken, que dice que pintas bien feo. Y ya todas las pintamigas ya le están contestando. Es que no estoy pintando ahorita, estoy manchando. Exactamente, eso es lo que le contestó Héctor Rosales. Dice, Faken, no, Faken, bonito día, no insultes a la comunidad. Ella claramente dijo manchado, al final se verá excelente, date el tiempo de observar. Estamos en tiempos de buscar paz y respeto por la mujer. Gracias. Sí, ahorita se ve re feo, yo te apoyo, está re feo. Dice Eliana, ¡sáquenlo! Pero vamos, esperemos que quede bien bonito. Buscas mañana el video. Dice Ángel Fenderson. Saludos, Miss Lidia. Muchas gracias, saludos para ti. Es... Ángel. Ángel, muchas gracias Ángel, buenos días. Y te pregunta que, que cuán, está Gretel Guerrero, te pregunta que hasta cuándo termina la promoción de diseños 2019. No tiene límite, no tiene fecha, puedes pedirlo en el momento que quieras, cualquiera de las promociones. Dice Eufemia Ruiz, yo aunque lo está manchando, lo veo hermoso. Preciosa. Es que ya se lo están imaginando. Dice Anabel Gutiérrez, ya llegué, buenos días. Hola Anabel, va a decir, ¿qué están haciendo? Y dice Tita Guzmán, qué triste, nunca veo mis mensajes. Tita, es que no te sabes ese consejo. Hola Tita. Tú siempre escribe el mismo mensaje porque algún día lo voy a leer. Y voy a buscar, a ver si sale tu mensaje anterior, Tita. No lo veo. Como sigues leyendo los comentarios, me estoy siguiendo con el manchado. Sí, tú acabas el manchado ahorita. Por todo el contorno estoy poniendo el color más oscuro. No, pues no encontré tu comentario. Dice Adora Ríos, tengo un año pidiendo que pinte un barco. Bueno, es que hay muchas, muchas pintamigas que han solicitado diseños. Y sí he tratado de hacer varios de los que piden, pero, o sea, también no porque lo pongan, ya es seguro que lo haga. Estoy viendo cuáles diseños voy sacando. Me habían pedido cuadros. Este es un cuadro que es muy sencillo, que yo creo que para quienes apenas van a empezar y se quieren animar a hacer cuadros, pueden comenzar con este. Por eso es que empecé con este. En el año pasado hicimos dos cuadros que también están fáciles. Están elaborados por el tiempo de ir poniendo los colores, pero no son difíciles. Y ya después iremos haciendo más cuadros. Es que voy a hacerte un comentario que hace, dice Toya Grijalva, después de pintar en tela, está difícil cambiar la técnica. Me quedo con la pintura en tela. Ok, sí, fíjate que sí también es un factor que uno se acostumbra a cierta pincelada o a cierta forma de trabajar. Y a veces te cuesta un poquito de trabajo. Pero ojalá se den la oportunidad de pintar un cuadro. Y aquí tienes otro comentario. Este te lo hace Soledad Campos. Dice, maestra, mi primer cuadro lo pinté muy parecido al de su negrita. Gracias por sus clases. Que Dios la bendiga. Saludos desde España. Muchas gracias. Hermosa, muchas gracias. Dice Berta Cruz, yo estoy en las mismas. Nunca me lee. Ya no voy a escribir. Hola, Berta, preciosa. Es que son muchos comentarios los que llegan, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que comentan. Gracias a los que están suscritos en el canal y a los que me dejan esa manita arriba. Pregunta Lourdes Aguilar, ¿en qué banco se puede hacer el depósito? ¿En Banco Azteca, Ibanamex o Tienda Soxo? Dice Romy que ¿por qué no haces la indígena vendiendo flores? Ese también va a ser para cuadro, pero ya la tengo. De hecho, ya tengo el diseño, pero va a ser más adelante. Ese es un diseño que yo quiero sacar antes de septiembre. Sí, porque están en tendencia las vendedoras de flores y las... Es que no quería de usar la palabra las indígenas, no sé cómo se dicen. Pues sí, así, ¿no? Indígenas. Pero no me gustó usar esa palabra. Pregunta Claudia que si nosotros vendemos los bastidores. Próximamente, Claudia, estén al pendiente de la página. Aquí si ustedes pueden ir difuminando desde el principio un poco, es mejor porque en la segunda mano les va a ayudar que ya esté más o menos difuminado. Bueno, aquí, fíjate que me hacían una pregunta en el cuadro de la africana y me decían ¿cómo le haces para que te dure tanto tiempo fresco? No es que dure tanto tiempo, de hecho, esto de acá ya secó, esto ya secó. Aquel lado ya está secando y esta parte es la que está fresca. Hasta cambia de color, ¿verdad? Cuando seca. Sí, cambia un poquito. Sí, pero además estoy usando diferentes tonalidades, no es parejo porque estoy combinando. Entonces no siempre te va a quedar igualito. No es que me dure todo el tiempo seco, lo que pasa es que, por ejemplo, para difuminar, lo que tienes que hacer es tener frescos los dos colores que vas a difuminar. Entonces aquí acabo de poner este, voy a poner un poquito más. Tengo el color más oscuro. Y aquí agrego el otro tono. Y aquí ya están frescos los dos tonos. Aquí ya puedo difuminar un poco. Dice Vane, nos inspiras Lidia, muchas gracias. Sí se atreve uno a iniciar con tu guía. Qué bueno, eso me da mucho gusto, ojalá que sí lo hagan. Muchas gracias Vane. Miren, entonces aquí pasando el pincel, del lado a lado, entre los dos colores, ya los voy combinando. Esto te va a servir mucho para la segunda mano. Pero si lo dejas totalmente separado, no importa. Ya con la segunda mano también vamos a ir difuminando. Dice Laura allí, el bastidor puede ser cualquier marca. Aquí en California venden una marca diferente. Claro que sí Laura allí. Nada más, chica, que ya estén listos para pintar. Así es. Familia Mesa López, dice, hola, buen día, no hagan caso de los malos comentarios. Nosotros estamos con ustedes, saludos y bendiciones. Muchas gracias familia Mesa, igualmente. Bueno, pues ya acabé de poner entonces el fondo azul. Hay que dejar que seque. Miren, aquí puedo difuminar un poquito porque esta parte sigue fresca. Pero de este lado ya no. Ahí sí ya voy a esperar a que seque por completo. Entonces mañana vamos a transmitir en vivo nuevamente. Mañana es miércoles, ¿no? Sí, mañana a las 10 de la mañana y vamos a ir dando el acabado para este cuadro. ¿De qué medida es tu bastidor? Es 50 por 60 y ya se le va viendo forma. A ver. Sí, me dan más ganas de verlo ya terminar. Sí. Como que digo, ay, todavía no lo acaba. Ah, pues mañana le vamos a continuar. Entonces los espero mañana a las 10 de la mañana hora México para continuar haciendo este cuadro. Y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, ¿ok? Bye.